Por exigencias del protocolo, un rey y una reina que tiranizaban sin piedad al pueblo tenían que salir de su fortaleza en una carroza de oro para recorrer la avenida central hasta el parque donde lo esperaba su ejército y rondir honores a la bandera. Tanto era el descontento que su régimen rapaz había sembrado que el tirano temía por su vida. Sus secuaces tomaron todas las precauciones imaginables. El mandatario fue cubierto por una malla de acero, la carroza rodeada por lanceros montados a caballo, el camino bordeado por espadachines para impedir al pueblo se acercara al carruaje dorado. En los techos y ventanas se distribuyeron miles de arqueros prestos a lanzar sus flechas al menor gesto sospechoso. Cerraron las vías de acceso y solo dejaron entrar entre ciudadanos que habían sido celosamente registrados. Para rematar estas cautelas colocaron escudos en la carroza y un techo de acero. ¡Comenzó el desfile! La multitud aterrada no sabía mover un dedo. Un anciano que estornudó fue atravesado por cien flechas. El hijo de un guardián, sentado junto a su padre, jugaba a las canicas. Mientras este vigilaba a los espectadores, el niño, la niña, al ver el imponente carruaje, se asustó. Se asustó tanto que dejó caer despacio una bolita, una de sus bolitas. Esta rodó frente, debajo de una rueda, que al pasar sobre el carruaje, rebotó y salió de su eje, provocando que el carro se volcara y que el tirano y la tirana perecieran aplastados bajo el peso de sus blindajes.